Hola, hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y bienvenidos al adelanto 1 de la nueva actualización de Heyday. Cosas muy gratas nos esperan en este adelanto 1 de la actualización de Heyday. Entre ellas un nuevo cultivo que será el repollo o como en algunos países se conoce, la col. Nos la entregarán en el nivel 65 y va a madurar en 45 minutos. Ustedes saben que una vez aparece un nuevo cultivo también aparecerán nuevos productos. Así que con el repollo tendremos 3 nuevos productos más. El primer gran producto será la sopa de repollo. No la entregarán en el nivel 65. Se va a producir en la máquina para sopas. Tiene un tiempo de producción de 90 minutos. Y sus ingredientes para la preparación serán 3 repollos, 2 tocinos, 2 patatas y 2 zanahorias. Nuestro siguiente producto será la ensalada de repollo que nos la darán en el nivel 75. Se va a producir en la máquina para ensaladas y tendremos un tiempo de producción de 75 minutos. Los ingredientes para su preparación serán 3 repollos, 2 zanahorias y una mayonesa. Nuestro último producto nuevo con repollo será el pastel de champiñones. Nos lo entregarán en el nivel 97 y se producirá en la máquina para tartas. Un tiempo de producción de 60 minutos y sus ingredientes serán 3 champiñones, 3 repollos, 3 trigos y 2 huevos. También en esta nueva actualización tendremos la llegada de una nueva máquina. Esta máquina es el kiosco de baño que nos la darán en el nivel 84. Y como siempre con la nueva máquina llegan nuevos productos. Se los voy a comentar porque además están buenísimos. Puros productos de belleza. El jabón de miel no lo darán en el nivel 84 junto con la máquina. Se produce ahí en el kiosco de baño con un tiempo de producción de 60 minutos. Los ingredientes para su preparación serán 2 cacaos, una leche de cabra y un panal de miel. El siguiente producto será la loción de limón que también no la darán en el nivel 84. Se produce en el kiosco de baño un tiempo de producción de 75 minutos y los ingredientes para prepararlo serán un aceite de oliva y un limón. El tercer producto de esta máquina es el jabón exfoliante. No lo darán en el nivel 93. Se produce igual en el kiosco de baños un tiempo de producción de 60 minutos y los ingredientes para su preparación serán 2 cacaos, 2 granos de café y una frambuesa. Y por último pero no menos importante, la mascarilla de miel. No la darán en el nivel 99. Se produce en el kiosco de baño un tiempo de producción de 90 minutos y los ingredientes para su preparación serán 2 huevos, un tarrito de miel y un limón. Cuéntame en la caja de comentarios qué te ha parecido este adelanto número 1 de la actualización. Y hasta aquí finalizamos nuestro primer adelanto de esta actualización. Vendrán muchas cosas más y muchas cosas que nos sorprenderán también. A medida que vayas sabiendo la información de esta actualización, se las iré diciendo poco a poco. Así que si llegaste de casualidad y te gustó esta información, no dudes en suscribirte al canal si aún no lo haces y compartirlo con todos tus amigos para que ellos también se enteren de las noticias de Hey Day. Yo por lo pronto te deseo un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.